La Violeta La Violeta La Violeta Mi conti alla guerra, non vuoi venir, non vuoi venir, non vuoi venir, non vuoi venir. Non vuoi venir, 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 non vuoi venir. No, tú por tierra no dormirás, no dormirás, no dormirás. Tú dormirás en un leto de fiós y cuatro bello albín te harán los honores. Tú dormirás en un leto de fiós y cuatro bello albín te harán los honores. Tú dormirás en un leto de fiós y cuatro bello albín te harán los honores. Tú dormirás en un leto de fiós y cuatro bello albín te harán los honores.